¡Suscríbete al canal! Completamos el pasaje de los Eidolones Y ahora toca Cueva Sellada Cueva Sellada Cueva Sellada ¡Ay, qué bien! ¡Oigo! ¡Esto es verdad! Que Cecil tenía la espada Que le daba locura ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Perdón 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 ¿Qué hablas? Perdón Todavía no muere ¿Lleves a una vacuna? Me creo que me voy aouslyar la mascarilla. ¡Pero, si tenemos que ir! ¡Pero que tuve la vacuna! 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 ¡No quiero nada, maestro! Me han reventado, eh Pero muy fuerte, además Ostras Vale, 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 vale No me tomaré a broma esta mazmorra, tío Me han reventado Vale Vale, ostras, pues nada No me lo tomaré en serio Muestra la llave y la vía hacia el cristal oscuro Se abrirán de ti Eh, collar de Luca Era el collar este Se abre de golpe Ah, vale Esta mazmorra, recuerdo que estaba, estaba interesante No muy larga tampoco, eh Creo recordar No nos queda ¿Qué? ¿En serio? Ah, es verdad Que había que bajar por cuerdas Es verdad Que guay No me acordaba tú Ostras No te vuelvas loco, eh Bitch, tú No te vas a hacer T billetes Mentir No te estás No te vas a perder No me saben destroy No te vas a perder Es baño No te vas a perder No te vas a perder Otra vez Bien, lo he frenado, no sé por qué Ostras No solo lo he frenado, lo he paralizado ¡Qué fuerte! Ah, no, lo habría paralizado con Raiden Y no me da cuenta, pues estaba mirando el móvil Uy, por aquí Es verdad, en esta misión, en esta mazmorra había cuerdas Para subir de un lado para otro Ah, hay otra cuerda De hecho, ahora que me acaba de venir a la cabeza Que había una cuerda Que la subías, llegabas arriba y no había nada Y tenías que volver a bajar Ostras, espérate Que la subías Está bien Que la subías Que la subías Que la subías No solo algo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, porque la subías Que no La primera vez, no sé qué ha pasado, pero hemos sufrido bastante, ¿eh? Quiero conseguir una espada mejor que esa. No me gusta usar el... O sea, no me gusta usar el... ¡Ay, go! Vale, le cura el daño, o sea, le sana el daño elemental. Vale, vale. Que no me gusta usar la espada esa que te mete locura. Uy, Cain. No me gusta, en serio. No me gusta usar la espada. No, no, no. Si. Ya no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. ¡No lo puedo ver si hubiera cebo! ¡Eso es! ¡Esíssonido! ¡No puedo verlo! ¡Y si se ha verlo! ¡No te lo mire! ¡No! ¡No lo mire! ¡No lo mire! ¡No te lo mire! ¡No te lo mire! ¿Qué pasa? O la sísmica o Tsunami Depende de la versión del juego Ese poder lo usaremos mucho Ya veréis Porque solo hay uno mejor Ahí va, no me acordaba, es verdad Que las puertas son monstruos Y demás durísimos Ostras, es verdad No me acordaba Puede ser que además Incluso no dieran experiencia Me suena algo así, eh Bueno, son fáciles Puede ser Ah, no Así que dan experiencia Me sonaba que no daban experiencia No sé por qué Éter Ya ves, que inútil Un éter solo Sería un turbo éter Eh, Kotetsu Esto será mejor Creo A ver Ah, Kotetsu es peor Es peor Nada, fuera Es peor Ahí vamos No me acordaba tú De las puertas malignas Bestiario 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 creo que O hacía libra O te añadía O te habría bestiario Hacía libra Hacía libra Hoy voy Como ya Ah, fácil Ya son fáciles Querna unicornio Bien Eso no me acuerdo Que hacía Quitaba estados Alterados Creo Que hacía ¿Vaya basura de animación? Voy los brazos Así un poquito Pues en teoría Hay un puñado de puertas De esas Pero obligatorias Hay dos o tres O una o dos No me acuerdo No, no Es un poco Adriatán Bueno Hay dos Algunos Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos Act ¿Teico, la mirada de invocar un grande? Tiene la mirada de invocatoria ¿No cuánto De luego de acá qué Tiene la mirada de invocatoria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está! Lo mata rápido y no le da tiempo en teoría. Pero si no hace un láser y mata al objetivo. ¡Bien! No sé si le ha subido el nivel. Pero hay una zona que hay como un montonazo de puertas. Esto es otro monstruo. Son todos usuarios. Todos, todos, todos. Pero si haces así y ya está. Experiencia gratis, ¿sabes? Un momento, estoy mirando otra cosa. No, no. Ya está. ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ha fallado! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! Puerta del demonio. Puerta del demonio. Por suerte, farmeas un huevo. ¡Ay! ¿Lo ves? Un montón de salas. Estas salas están casi todas vacías. Casi todas tienen nada más que monstruo y ya está, ¿eh? Me acuerdo, ¿eh? Es que puedo pasar mejor con el autocombate puesto. ¡Ay, veneno! ¡No! ¡No! ¡Mutis, no! ¡No! ¡Mutis, no! ¡No me gusta! ¡Mutis! 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 ¡Nantiquita!" ¡Por mucho tiempo! ¡Mutis! Pediatrime un profundo. ¡Ainvestis! Amén. Si te ha gustado, ¿ah, genial? Es una puerta. Es una puerta. Seguramente una puerta. Fue una puerta. Alguien pensó que sería buena idea cerrar las puertas a las salas vacías con monstruos? Es una puerta. Fue una puerta. Claro... Bien. Adentro. Y... ¡Vacía! ¿Ves? Están vacías todas. Y por muy vacías que estén, las vamos a mirar todas. Un momento... Ah, vale. Nada. Estoy leyendo en la guía. A ver si me dice cuáles van a estar vacías. Lo dirá, pero paso de leerlo todo, tío. Bump! ¿Como mete tú?! Uy, lo ha curado. . ¡Qué rayo! Me da rabia, tío. Uy... fuera. Apostamos que es un monstruo otra vez. En teoría el dragón es anti-elemental. No debería afectar a la quimera esa. Es una quimera. Ahí hay focus. Otra vez. ¡Ojo! No lo cures. Toma ya. Madre mía esa. Siempre acaba viva. Vale. Se me acaba la magia. Vale. ¿Me han ofrecido hacer un rol? Ah, esta es la. Madre mía. Estoy lleno de puertas. Paso, 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 paso. Huye, huye, huye. Una pereza. No, no, no. Mostra. Quiero huir para ahí. Es que no me interesa luchar, tío. Estos son un montón de salas con... Todas estas salas tienen puerta monstruo y nada más, ¿sabes? Creo. Creo. Creo que ninguna tiene nada. Luego a la vuelta, tío. Vamos fuera de cámara y ya está. ¿Qué tal? Si es que me da igual. Si es que tampoco... El boss de esta zona no nos va a matar ni de Blas. O sea... Es imposible que nos mate. 100%. Luego volveré. Nada, esto. Vamos a matarlos. Solo porque este monstruo no lo habíamos visto, eh. Nacro? Si es que no, no. No lo habíamos visto. Es imposible. Vamos. No habíamos visto nada que aquí. Gracias. Creo que debemos hacer que existía el trigger. El trigger es un golpe. Entonces hace que la vuelta. No había algo que hice. ¡Lo cedamos! ¡El P-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D, ¡Que lo dejes en paz! ¿Que lo dejes en paz? ¡Que lo dejes en paz! ¡Que lo dejes en paz! ¡No, no, no! ¡Uhhh, per... ¡Ehh! ¡Es muy fácil! ¡Es muy fácil este juego! ¡Es aquí creo ya! Creo que es en la parte superior del monstruo. Es el mismo, es que ademas no cambia, es la misma puerta. Ay, es como si me marca Cecil porque tiene imán. Nunca me había pasado un juego con el aumento de imán, es el mejor. ¡A ver! Es verdad que sonidos en esta cara. ¡No se puede tratar de enfrentar un negocio! ...Claro… ...A ver, ¿qué pasa? ¡Y esta vez! ¡Para ver si hay una magia! ¡Uff! ¡Aún queda otro piso! ¡Ether! ¡Ya te avisan que la magia es importante! A ver, hay que comprar eters unos cuantos para llevar siempre sobra. ¡Joder! ¡Fénix! ¡Ultra Poción! ¡Inhala por el pecho! ¡Es unahanca! ¡No me apagamos el pecho! ¡No lo pones hoy! ¡No me apagamos, no me apagamos! ¡Hejame el pecho! ¡Romón! ¡Esta es la vida! ¡No me importa! ¡Quiero detenerme! ¡Estoy de control! ¡Para qué podemos hacer! ¡Causos, ninguna de las guardias! El jugo rechazó en la arena. ¡Profes! ¿Que pasa? Sí, ¿tú? ¿En qué tiempos se acabo de pasar a esta gente? ¡Fuera! Eres algo así... ¡Eres algo! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy y vayas! ¡Se acercan a este canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, hombre! ¡¿Cuántos más?! ¡¿Cuántos monstruos más van a darse cuenta que enfrentarse a mí es absurdo?! ¡Mierda! ¡Cecil, tío! ¡Hasta ciego! ¡Vaya, más una escopeta de feria! A ver... ¡No! ¡Está vacía! ¡Por el amor de Dios! ¡Dejad de darme salas vacías! ¡Nooo! ¡No, como si! ¡No, como si! ¡Pasasas! ¡Pero, si! ¡No, como si! ¡No! ¡Mira! ¡Pero eso! ¡Pero eso! ¡Que no soy! ¡No la voy aquí! ¡Lo que voy, pasa! ¡Vamos! ¡Pero no hay nada! ¡Esta es la que se va a perder! ¿Que? ¡No te lo vayas! En verdad no hay más hechizo, o sea, no hay cosa más estúpida, bueno, el Pijitsu de Edgy eran como los cantos de Edward, a nadie le importaba. ¡Espera que es! ¡Uy! ¡A ver, que no haga nada! ¡No me da! ¡Está bien! ¡Espera que yo no puedo hacerlo! ¡Esto es el unipidio! ¡Espera que es! Están subiendo todos un montón de nivel, tío. Ah, vale, es por ahí. Vaya. ¿Qué será? ¿Quizá otro monstruo? Bien. He acertado. Ya está. Ah, vale. Estoy leyendo. A ver... Estamos ya, ¿eh? Estamos ya, que ya. Adentro. No. Había leído mal Pensaba que aquí estaba para guardar la partida Pero no, es más abajo Bien, campana muda Bien Bien Objetos que jamás usaré Qué bien Volviendo a ver Si, la porque no quiere Venga, ¡hombre! ¡Dale fuerte! ¡Suscríbete al canal, no lo hagas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? No es lo que le digo. ¿Lo haces? No hay que comentarme, ¿sabes? Seisil, ¿dónde tienes puesto el ojo? ¡No! ¡No le da al que no era! ¡Bueno! ¡Me he paralizado! ¡Ojo! 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 ¡Matadlo! ¡¿Puedes llegar a la casa!? ¡Eso es claro que vosotros estamos. ¡Puedes llenar! ¡Explirte! ¡Plata! ¡Puedes llegar! ¡¡Puedes llenar! ¡Me he dicho que salga por aquí!! ¡ Learningé! ¡Puedes que quiera que que quiera! ¡Puedes! ¡A ver! ¡Una cabañita! ¡Aquí! Esta ya el boss, ¿eh? Me encanta. El boss de esta zona no es... A ver, no tengo boss favorito. Mi boss favorito sería Cagnatzo. O... O no, bueno, no. Es... Es... Es Gerion. Mi boss favorito es Gerion, sin duda. Pero después sería Cagnatzo y... Después este. Este... Este jefe mola. Mola la forma. Lo que es el jefe, el combatental... No mola tanto. No mola tanto, pero la forma del boss... Es guay. No, por feo, no. Haces hielo, por ejemplo. Por hacer algo, ¿sabes? No, por feo, no. Haces hielo, por ejemplo. O... Por hacer algo. O... O... Ya, cox la mitad del vuelo. Deberías morir. Dime. ¡Tienes lo conozco! O... Xacto. es tanque. Ceci se pasa a Warcraft solo. El World of Warcraft se lo pasa a Ceci el solito. Me cago en la lente. Venga, hombre. Debilidad. Bien hecho, Cain. Eres una útil aportación a nuestra comunidad. Son anillos. No había visto a este señor nunca. Bueno, que va. Si yo lo había visto, pero no me acordaba. No, porque no me cago en la calle. Total, que más daño. Total, no hace más que atacar a Cecil. ¡Uas! Jeje, ¡no muere, eh! Ahí está. Esa experiencia rica No, otra vez No, venga, ya, hombre, por favor Déjalo ya, pesado Nada, ya que estamos, mátala No, 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 nene Es que ahí está, ya Le queda nada así Ojalá Es que muera Bien Tienes mucha experiencia. Vale, pero esta cuerda no es... Y creo que por esta tampoco, o sea que... En serio, tío. La madre que te mareo. Lo mismo. Lo mismo mil veces. Eso es Final Fantasy. A ver si la matais a Hopes Cecil, tío. Si falla Cecil... Ya es mínimo otro turno. ¡Hop! En realidad, Autocombat es peor. En realidad, Autocombat es peor. Tiene un poco tiempo en el que no elige acción. Uy, no, no es por aquí. Es por el medio, tío. No, por favor. No, por favor. No combatas contra nadie. No te pegues contra nadie, Cecil. Sé bueno. Nooo. No quiero. Es lo mismo mil veces. No quiero lo mismo. Quiero huir. Nooo. ¿Qué pasa? Si luego... Total, luego lo curo y ya está, ¿sabes? Tampoco... Si, por supuesto. Sí. ¡Méjate! ¡No, Nicky, no! ¡No, Nicky! Bueno, no lo veo... No, pero bueno, no... No... No, no, no... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Es si tienes un mapa? ¡No hay nadie o alguien que te va a dar la luz! ¡No puedo esperar a nadie la luz! ¿Qué? ¡Alguien! ¡No puedo esperar a que haya ganas! ¡No tengo nada en la luz! ¡No tengo que esperar a que me quedas! ¡Animandado! ¡Gracias! No hay nada de la tierra y ya no hay libre la huadita. La diferencia entre autocombate y la locura Es que la locura Elige directamente atacar Nada más tiene la barra amarilla Y el autocombate Tiene un segundito de Como que duda Como que está eligiendo El cristal oscuro Has obtenido el cristal oscuro Y ahora hay que curarse Jeje Y vamos a usar un par de éteres Un par de éteres Aquí en... Ah no, Rosa lo tiene todo Ah, ¿por qué? Ah, porque hemos dormido y no han usado... Vale, vale Ya está Porque hemos dormido y no han usado... Rosa aún no ha usado magia desde que hemos dormido Vale Pues vamos al lío Aquí está el boss Que digo yo, te podrías ir corriendo por la puerta Pero no Ah, ah Las paredes Se mueven Esta cueva ha sido diseñada para proteger el cristal Seguro que este es el último mecanismo de defensa contra quien se intenta llevárselo Tiros por el puente Entonces supongo que tenemos que cargarlo Es... El muro infernal ¡Sí! Es un muro No hace nada Ser un muro Eso es todo lo que hace No hace nada, eh A ver Freno Prisa Prisa A Cecil Podemos hacer alguna... Nada, es que da igual lo que hagamos, eh Al fin y al cabo Es que este combate es bastante absurdo, eh Lo único así peligroso es que te hace mirada pétrea, pero ya está No hace nada más Te mira, pétreamente A ver, podemos hacerle mutis No suele funcionar, pero es por hacer algo Es por hacer algo, eh O sea, no Lo vamos a matar Sí o sí Es imposible perder Pretende dar una sensación de prisa En plan Ojo que viene Pero no viene O sea, no viene No vamos a perder No vamos a perder No vamos a perder Prisa Prisa A Rivia Ya está Meterle prisa a todos Poco a poco Es que Va a morir O sea, no es duro Ni nada Pero mola mucho, tío El diseño A mí me encanta el diseño Míralo Muy guay Es un muro con cara Que respira Y se acerca Es un muro con cara No tiene objetos No tiene 의� Yo que se. Es que, de total, da igual. Es una batalla de desgaste. Pero es la gracia, ¿no? Que primero te ataquen puertas y luego un muro. Tiene mucha vida. Tiene 99.000 Tiene 99.000 de vida Pues es eso Si le metes freno Y metes un poco de prisa Y haces un par de leviatanes Es que ya está No tiene más Es el boss más fácil del juego Probablemente No tiene más Uy, no falles, Cecil No me sustes Nada, aunque parezca que se está acercando Nada, que va Está muerto, eh Ay, no puedo No sé, invoca a ti tal ¿Tenemos un turboéter? No No tenemos Ah, sí, turboéter Vale Era para Rivia Para que vuelva a hacer lo de Para que vuelva a hacer leviatán Al menos una vez Ah, ya está, fuera Es que es muy fácil, eh Voy a hacer la mano Puro infernal ¿Qué difícil, eh? Qué difícil, eh Qué Qué Pero 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 Guiles te da, eh Arreo Lo desbloqueado Derrotaste al puro infernal Lo hemos Lo hemos conseguido Moritos a mí Vale, ahora Hay que Quitarle el equipo A Kain ¿Por qué será? No podemos No No nos deja usar teleportar Ahora, eh No No podemos Ja, ja Ya veréis El problema de Kain Es que es muy débil Pero vamos a huir De todos los combates Así que nos da igual Vale Vámonos Pero sí Mejor quitárselo Todo Ahora Que Luego ¿Por qué me habré quitado La armadura Y la espada ¿Por qué? Es que me ha impulsado A ello Que Vas a morir Kain Eso te pasa Como tu familia Ay, 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 ay Nada, es que Da igual Guardar aquí Que no, eh Vamos a seguir Pero es que ya Va a terminar Ya Vamos a ir por aquí Hace un poco más De mapa Uy, antes es que Por aquí subimos Con una cuerda ¿Verdad? Sí Hay que subir por aquí No, ahí No, no, no 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 La espada No No ¡Vamos! Querida, bombe.. Muchísimos solamente en la disculpa. ¡O faults! Vale, brutal 하면. A bem-avaide, ocho menos de esta vez. Si ofrece un enemigo deую agleshores. Si, vamos a应ki agujeros con deternos y a criticos adentro? Vamos a encontrar varios de Version万. ¿Reaciativa nuestra dirección de34? Oh, vaya. ¿Qué habrá aquí? Me pregunto. ¡Sí! ¡Es un monstruo! ¡Nadie se lo esperaba! ¿En serio, Cecil? ¿De verdad? ¿Qué? ¡Nadie se ha llegado! ¡Nadie se los ha llegado! ¿Qué es lo que te tengo? ¡Nadie se los dostan! ¡Nadie se los取í! No Si fallas ¿Para qué haces nada si fallas? Ha salido un monstruo en la puerta Muy rico El dragón, ¿verdad? Ah, no, es uno de esos Qué asco Lo verdad es que la experiencia de la puerta la pierdes En caso, la del bicho ese Que no vale una mierda Eh, bien, dos cofres Qué guay Turbo Ether, el que hemos gastado en el combate Lo que no me acuerdo es que al final lo he gastado Y pasión X Pero no lo he gastado, creo No No quiero Quiero huir Quiero irme No quiero estar aquí Que Kate no hace nada No 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 Vale Ay Venga Sube ¿Era por arriba o por abajo? ¿Era por aquí, verdad? ¿Era por aquí, verdad? Sí No quiero Es que he tardado la vida en huir, ¿eh? ¿Era por aquí, verdad? ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? No, ni no, ni no, ni no Nino, ni no Nino, ni no, nino nino, ni, ni no, ni nino nino, ni, 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 ni no, ni Uy, dios Que me dejéis en paz por el amor de dios Uy, voy a morir No quiero luchar, quiero irme de aquí Flor, ¿crees que el arma no se puede aportar? Estás bien. ¡¿Voy por ejemplo, Kain?! ¡No puedo aportar a la cara! ¡Otra vez, Kain! ¡¿Para pa pa ¿Quien?! ¿Estás bien? ¡Bien hecho, Kain! ¡Parte de hacer una arma! ¿Para pa pa? De hecho, aquí si miramos, este se dice, ya tenemos terminado, hay que tener cuidado. Y Cain dice... ¡No! ¡Otra vez! ¡No! Porque quien es un loquillo. Y vais a ver ahora. ¡Oh Dios! ¡Qué tortura! Pues veis todas esas puertas, ninguna lleva a ningún sitio. Todas son excusas por ponerte al monstruo. Y que la primera vez que vienes aquí, entres en todas y cada una. Yo entraba, yo entraba en todas, obviamente. Pues matan a los monstruos, ¿qué más das? Es que no... Es que no tiene ningún valor, es que da igual. Y si hay un objeto es que no merece la pena, tío. Por tiempo no me merece la pena. Yo me he llegado a pasar Final Fantasy IV en una semana de verano, ¿eh? Una. Una semana. Una semana, a full. O sea, no ha sido otra cosa. O sea, no ha sido otra cosa. Me la he llegado a pasar. Pero ya. Se acabó. Me lo he pasado muchas veces. Eso sí. Una vez que iba por mi... O sea, eso fue que iba por mi tercera partida. La tercera que creé... La tercera vez que me estaba pasando la misma partida. Y se me borró porque no me acuerdo que copió un archivo mal y se me borró. O algo de ese palo. Y dije, wow, pues me lo tengo que volver a pasar desde el principio tres veces. Y lo hice. Pero grabando es diferente. Grabando tardas mucho más. Pues tienes que estar atento de vídeos y tal. O sea, grabando es diferente. Entonces, es mi... Pero sí, este juego me lo he pasado un buen pirrado de veces. Este... Este más veces que el tres, ¿eh? El tres menos veces. La zona de doga... Con el del tres... Me suena a haberme la pasado muy pocas veces, ¿eh? Este... O sea, este más veces que el tres. También es que al fin y al cabo me desgustaba más fácil, ¿eh? Espérate. Me acabo de... Me acabo de perder mucho, ¿eh? Ostras, me acabo de perder mucho. Me acabo de perder. No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Oh, no, 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 no. Estoy bajando. ¿Qué ha ido? No, 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 no. Es por aquí. O sea, sí. O sea, es por aquí, es por aquí. No, sorpresa, no. Me hace la descarga ahí, mira. Uy, ha escapado. Gracias. Me he llevado un tortazo, nada más. Es por aquí, es por aquí. Ya está, tío. Ya llegamos. Solo un poco más. Solo un poco más. ¿Estamos ya? Sí, es aquí. ¿Qué? Kane, vuelve aquí, Kane. Tráeme el cristal. ¡Golbert! ¡Kane! ¡No lo escuches, sé fuerte! Estoy bien. Soy, soy yo mismo otra vez. ¡Has perdido el cristal oscuro. ¡Maldito traidor! Kane, ¿qué es lo que haces? Habéis subestimado la eficacia de mis habilidades. Lo único que hice fue ocultar mi influencia sobre vuestro amigo. Esperando. Con el último cristal completaré la torre de Babil. ¡Ven, Kane! ¡Kane, despierta! ¡Kane! Los cristales han sido reunidos. ¡Por fin podemos abrir el camino a la luna! ¡Vuelve aquí! ¡Ha, ha, 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 ha. ¡Que in! ¡Hasta luego! ¡Le hemos perdido! ¡Uy! ¿Cómo ha huido? Jamás lo sabremos. Porque aquí no puedes salir Sin nave espacial A ver ¿Qué te cuentas? Acaba ya, ¿eh? Acaba ya Acabamos ya Nos queda un poquito Un poquito, un poquito Y ya está Hola Os estaba esperando Traéis el cristal, ¿verdad? No ha habido suerte ¿Qué? Así que Es en serio Si solo tú podías entrar Con el cristal Porque has entrado Para coger el cristal Lo has sacado Y te lo han quitado Es que eres tonto Así que ahora los tiene todos Entonces no podemos hacer nada A menos que la leyenda De la ballena lunar Sea cierta ¿La ballena lunar? Es una gran nave Que dicen que se construyó Hace muchísimo tiempo ¿El que nace de las fauces Del dragón? Esas son las palabras De la leyenda misiriana ¿Conoces misiria? Es una ciudad de magos En la superficie ¿Qué? ¿Entonces misiria es real? Claro que sí Ahora mismo el anciano Misiria está rezando Por nosotros En la sala de oraciones ¿Rezando, dices? ¿Será cierto? ¿Qué quieres decir? ¿Estará intentando Revivir a la ballena? ¡Por supuesto! Es nuestra única esperanza Misiria ¡Esa es la solución! ¡Tabéis ir a misiria! ¡Rápido! Pero el agujero Hacia la superficie Está cerrado Ni siquiera podemos Acercarnos a la torre de Babil Ahora que todos los cristales Están allí Entonces es una suerte Que siga aquí Con vosotros ¿No? ¡Cid! Instalar una perforadora En la falcon Así podréis abrir Los caminos A la superficie Pero tus heridas Están bien Venga, venga Ahora hay más cosas A más importante Que preocuparse Un par de rasguños ¡Pah! ¿De verdad piensas Que serás capaz? Soy Cid No hay nada De clon No puedo ser capaz Eh, pues sí Lo habéis entendido ¿No? ¡Vamos a la obra! Y por décimo Décimo Tercera Veingésima A ver El pavo este Le da De hostias A la nave Ya está En este juego Esto me ha pasado Como muchas veces ¡Ja! Te dan calabazas Etje ¡Ja! ¡Ja! De cara a la pared Lo ha castigado ¡Ay! Que se cae ¡Cid! Te ha hecho polvo Siempre tan exagerado Creo que ahora sí Que me toca retirarme Y dejarme todo Dejarlo todo En manos de nosotros Los jóvenes Lo único que se me da Medianamente bien Este estado Es arreglar En una naves Por fin Cedes Anciano Te ha costado tuyo ¿Eh? Cuídate Vosotros dos Cuidad bien De Cecil Rosa Por mí ¿Entendido? Eso haremos Tu descanso Y recupérate Cecil Rosa Tened mucho cuidado Cuídate Cecil Venga marchaos No creo que tengáis Tiempo de echar De esta chara Con un viejo como yo Cuídate mucho Cecil Hasta luego Tanunki Bueno Pues nos vamos ya De hecho Vamos a la superficie Y lo dejamos ahí Lo dejamos en la superficie Y ya En el próximo episodio Más El próximo episodio Será también Larguillo Pero porque Haremos cosas Muy opcionales ¿Dónde era? Para subir Aquí Y si Te cargas De una maldita montaña Volando en vertical Pues nada Ahora sí que sí Un saludo a todos Voy a completar el mapa Voy a completar el mapa Hola ¿Cómo están a todos? Y hasta la próxima Hay que ir aquí Pero haremos un montón De cosas antes Adiós ¡Gracias!